Ahora continuamos con la siguiente charla, tracheostomia del paciente COVID a cargo de la doctora Ruth Catalina Regalado. Médico por la Universidad de Cuenca, especialista en otorrinolaringología por la Universidad Central del Ecuador y cuenta con varias publicaciones en revistas médicas intensivas. Buenas noches doctora, bienvenida. Avísame por favor si puede compartir su pantalla. Buenas noches con todos. Me avisas si es que el audio está bien, por favor. Sí, doctora, está muy bien. Perfecto. ¿La pantalla se está viendo? Sí, doctora. Buenas noches con todos. Muchas gracias al Comité de Educación Continua de la Facultad de Medicina. Vamos a hablar acerca de lo que es la tracheostomía en el paciente con COVID-19. Primero hay que definir y hablar de lo que es una tracheotomía y una tracheostomía, que son dos palabras completas y diferentes. Al hablar de una tracheotomía estamos hablando de la presencia de una comunicación entre la vía aérea y el ambiente externo. Es básicamente la incisión realizada para abrir la trache, sin embargo, al momento en que se realiza esta fijación de la trache o de la vía aérea hacia el medio externo, es decir, hacia la piel, a través de un punto de sutura, hablamos de una tracheostomía, que es la formación de una ostomía. Un poco de la historia más o menos hay que saber que a partir del año 2000 a 1500 antes de Cristo ya se habló de lo que era un agujero en la vía aérea en el libro de medicina hindú de Rig Veda y luego en los papiros egipcios. A lo largo del tiempo se fue evolucionando y ahí Pócrates descubre la intubación como una vía para aliviar la obstrucción en la vía aérea con la ayuda de un tubo doblado. Sigue avanzando el tiempo y en 1620 ya se habla de una tracheotomía en el libro de Nicolás Javicos. Luego en 1885 ya introdujo Joseph Bayer la intubación perioral y las dilataciones como vía aérea de la vía aérea para mantener la permeabilidad de la misma. Bien, Chevalier Jackson es quien sistematiza ya una técnica moderna de tracheotomía recomendando que se realice a una altura, más bien dicho, baja entre el anillo cuarto y quinto tráctil para evitar el daño del cartílago cricoides. En 1965 es un poco más objetiva la realización de la tracheotomía y ya aparece la intubación orotraquial aparentemente la más segura y más rápida. A medida que fue avanzando el tiempo pues ya en 1969 se habla de retomar una técnica de Schelling en donde desarrollan ya un dilatador con catetería y ya en 1955 tuvieron el antecedente de que se desarrolló la técnica percutanía vascular de Seldinger. Es en donde se realiza la primera tracheotomía percutanía a través de un trocar. En 1990 empieza ya a generalizarse a través del mundo toda esta técnica y ahora se utiliza un dilatador único de grosor en forma creciente o poblativa. La técnica transcutanía también se ha ido desarrollando. En 1996 el anestesiólogo Antonio Fantoni realiza una gastrostomía percutanía y desarrolla una técnica de tracheotomía percutanía retrógrada translaringea que es a través de un control endoscópico por la broncoscopia, lo cual reduce el riesgo de tener una falsa vía, el cual es un problema al momento de hacer una tracheotomía abierta con técnica adicional. Como un recuento anatómico que es lo importante que hay que reconocer es el rombo anatómico que es el que se tiene que recordar porque al momento de tener una tracheotomía hay que recordar justamente esto que estoy aquí señalando, que está entre el borde anterior del esterno caído mastoido que es este músculo de aquí, tenemos los músculos, los hiroyoidos que es este músculo que está aquí debajo, son los esterno hioidos que son los que están a este nivel, en la parte de arriba tenemos el hueso hioides que forma la parte superficial y la parte superior del rombo. En forma más superficial tenemos que recordar que lo que se denomina como la manzana de Adán es el cartílago tiroides expresado hacia adelante, hacia la parte de abajo apenas tocamos sentimos una depresión blanda que es la membrana tiro, la membrana cricotiroidea y posteriormente a eso tenemos el cartílago cricoides con la unión del primer cartílago anillo tractal. Después de eso hacia abajo ya tenemos directamente los anillos tracheales y inmediatamente hacia adelante tenemos lo que es la glándula tiroides. A continuación tenemos unos puntos claves de anatomía. Una arteria principal es la arteria inominada o la brachiocefálica que cruza de izquierda a derecha en la parte anterior de la tráquea justo detrás del esterno. Esta arteria es importante tenerla en cuenta porque al momento de realizar una técnica abierta de la tracheotomía puede estar prominente o puede tener ramas que no son habituales y las cuales pueden ser un riesgo al momento de realizar ya la movilización de la tiroides para la apertura de la tráquea que es lo que ya vamos a hablar más hacia adelante. Importante saber la constitución de la tráquea que tiene anillos cartilaginosos en formas de C abiertos hacia atrás, hacia atrás desde un contenido muscular y hacia adelante de cartílagos y esto es lo que se puede palpar en una persona delgada. La glándula tiroides se sitúa en la parte anterior de la tráquea inmediatamente anterior a la tráquea y tiene a los dos lados sus dos lóbulos y el ismo está en la parte medial de esta. Es más o menos a la altura del segundo al cuarto anillo dependiendo de los pacientes. Los nervios laringios recurrentes y las venas tiroides inferiores discurren a los lados de la tráquea los cuales son susceptibles al momento de la realización de la tráquea de la tráquea cuando se realiza la separación de esta para hacer la apertura o la disección en la línea media el momento de hacer ya la técnica como tal. Lo primero y lo más importante es la colocación del paciente. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal o decúbito supino y el cuello debe estar en hiperextensión para colocar en anterior la vía aérea de manera que la tráquea se exprese un poco mejor. Por lo general nosotros utilizamos los sueros envueltos en un campo quirúrgico y se coloca por debajo de los hombros de manera que el cuello del paciente quede en hiperextensión. Las líneas en el campo quirúrgico como habíamos mencionado desde adelante hacia el borde superior el límite va a ser el borde inferior de la mandíbula que tiene que observarse al momento de colocar los campos quirúrgicos. En el borde inferior va a colocarse hasta el segundo espacio intercostal, tiene que observarse en el campo y lateralmente los bordes de ambos músculos trapezos. Es decir, todo el cuello va a estar expuesto al momento de realizar una tráqueotomía. Tiene que estar desde el borde inferior de la mandíbula hasta el segundo espacio intercostal. La infiltración con anestesia local, pues esto se realiza en forma operativa si es que es con anestesia general y se recomienda realizarlo para mejorar la disección y la hemostasia a pesar de que el paciente está con anestesia general. Esta tiene que ser colocada en forma romboidal con los límites que mencionamos anteriormente, pero dirigidos más hacia el área del cartílago tiroides. Además, esta tiene que estar, como ya sabemos, distribuida en un plano subcutáneo muscular y profundo en forma paulatina. Lo ideal es que se realice por lo menos 10 minutos antes de comenzar la cirugía para que pueda tener el tiempo necesario para que haga su efecto. La técnica como tal, pues tenemos dos tipos de incisiones. Tenemos una incisión horizontal y una incisión vertical. Si es que hacemos una incisión horizontal, la vamos a hacer un centímetro por debajo del cartílago criptoides, que se realiza pegando o por lo general se puede realizar una palpación a dos o tres traveses de dedo desde la horquilla externa hacia arriba, que es más o menos la ubicación anatómica o la referencia anatómica que se tiene para realizar el procedimiento. El abordaje mediante, en cambio, una incisión vertical, esta es mucho más sencilla. La exposición es mucho más rápida de las estructuras anatómicas y permite llegar a la tráquea mucho más fácil por que en la línea media tenemos más despacio de vasculares que haciendo una incisión horizontal. Una vez realizada la incisión horizontal, que es la que comúnmente se realiza, la incisión del tejido celular subcutáneo, a continuación el platisma, y se realiza una disección tanto superior e inferior hasta exponer los músculos de esterno y oídos, que es este paquete muscular que vemos aquí, y las venas que ven a este lado son las tiroides inferiores. Como les decía, discurren en forma paralela a la tráquea y permiten una ubicación mucho más fácil, una identificación más fácil. La identificación de la línea alba es muy importante para saber que estamos en la línea media porque a veces por la disección nos podemos mover, al igual que las jugulares anteriores que también se observan. La sección del vertical del rafe medio es una zona a vascular y también vamos a hacer la disección de la musculatura de la linja sin desplazar a la tráquea en la línea media. Una vez que empecemos a hacer la disección y vamos movilizando la tráquea hacia uno de los dos separadores, se pierde la anatomía, se pierde la línea media y hay mayor probabilidad de tener una falsa vía al momento de colocar el tráqueo. La hemostasia se realiza de preferencia con electrocoagulación de pequeños vasos o ligadura de las venas jugulares anteriores que son las primeras en observarse en el momento de realizar las primeras incisiones a través de los planos. En la exposición del arco del cartílago cricoides se observa el ritmo de la glándula tiroide y en un plano anterior tráqueal va a corresponder a los tres o cuatro primeros anillos tráqueales que es el nivel a donde vamos a hacer la tráqueotomía o la incisión en la vía aérea. El ritmo tiroideo, esto puede seccionarse en forma vertical y separar, simplemente puede levantarse con un separador, no hay ningún problema, eso depende ya de la habilidad y de la decisión del cirujano. Bueno, estas imágenes muestran ya una disección directa de lo que es la fascia pretáqueal en la glándula tiroides hacia arriba y aquí ya la sección del ritmo tiroide en donde ya prácticamente se dividió y se observa una capa mucho más blanca que la que se observa en esta parte de aquí. El aspirador, se comprueba que el tráqueotomo esté funcionante, se comprueba que el balón se puede insuflar siempre antes de empezar ya la apertura de la vía aérea. La incisión tráqueal se tiene que realizar como decíamos en el segundo, tercero o cuarto anillo tráqueal, aunque existen varias modalidades, puede abrirse una incisión en forma de H, se puede hacer una media H nada más, se puede hacer una I, que también es aceptable, eso ya depende de la técnica que el cirujano haya aprendido a realizar. Se debe elegir aquella incisión que sacrifique la mínima cantidad de cartílago posible y que facilite los cambios del tráqueotomo, evitando los decúbitos tanto superiores como inferiores. No podemos exponer tanto la tráquea y hacer un flap hacia arriba o un flap hacia abajo que lleve la probabilidad de que se fracture, se salga y que quede una ventana mucho más abierta, lo cual va a dificultar en caso de que en algún momento el paciente vaya a ser decanulado y vaya a necesitar un cierre de la tráquea y para eso vamos a necesitar hacer una cirugía un poco más complicado de lo que se haría normalmente para decanular a un paciente que tiene un flap o un punto colocado para unir la tráquea con la piel. Aquí vemos la incisión de la tráquea, la tráquea es esta que está, este flap que vemos aquí, es este de aquí y este ya es el balón que estuvo en la tráquea que está colocado en el interior del paciente para la cirugía y se realiza una sujeción, como ven aquí unos planos, unos puntos de sutura entre el, este se denomina el punto de cajal y este va colocado desde la tráquea hacia la piel en forma doble dependiendo del cirujano y nosotros normalmente lo hacemos con dos puntos para asegurar primero que la ostomía se mantenga abierta porque la tráquea que está realizada a partir del décimo o al décimo quinto día se puede ya mantener permeable y en la persona que está manejando la vía aérea se puede tardar más de unos dos, tres minutos en cambiar el tráqueo porque en algunos pacientes cuando el tráqueo es cambiado dentro de la primera semana y no tiene este punto de sutura, sea central o sea lateral, se corre el riesgo desde el momento de sacar el tráqueo como haya mayor presión negativa y por lo tanto la ostomía se cierre y ya no hay cómo asegurar la vía aérea, hay que hacer maniobras de salvaje mucho más extremos y eso conlleva un mayor riesgo de hipocemia para el paciente. Finalmente la ostomía queda de esta manera, nosotros habitualmente no colocamos de estas suturas que ven aquí, sino solamente en el flap superior o en el flap inframe, colocación del tráqueo. En este momento ya está la vía aérea asegurada, se coloca el tráqueo, se insufla el balón y se asegura el tráqueo. La cirugía no termina hasta que este tráqueo está asegurado con las cintas para evitar que el momento que el paciente se despierte le dé tos y el tráqueo sale volando. La cirugía termina cuando obviamente el anestesiólogo asegura la vía aérea con la ventilación y se da cuenta de que el paciente está ventilando, está respirando, no estamos en falsa vía y está colocado con las cintas de tráqueotomía, está asegurada la cirugía. Ahora, esto es una clínica habitual o es la forma en la que normalmente se hace una tráqueotomía, pero no es la que nosotros vamos a observar ahora en los pacientes COVID. Posteriormente ya les voy a hablar de cuáles son las técnicas que se realizan para asegurar la disminución de la aerosolización de la tráqueotomía o en la tráqueotomía para evitar que los aerosoles se generen más y el riesgo para el personal o el equipo quirúrgico sea el menor. En un dibujo un poco más práctico, esta es la forma en la que se coloca el tráqueotomo dirigido hacia abajo en la angulación y con el balón sin insuflar. Obviamente este flap que está aquí en este gráfico es mucho más grande de lo que normalmente debería ser y la ubicación de la tráquea en un plano sagital es esta. Esta es la otomía en donde está el punto de sujeción, el tubo, la cánula del tráqueotomo y el balón que es el que va a definir la facilidad o no del paciente para hacer otras actividades. Pero por lo general al inicio del uso de la tráqueotomía este balón tiene que estar insuflado. ¿Cuáles son las complicaciones de realizar una tráqueotomía? Tenemos complicaciones intraoperatoria y postoperatoria, mediatas, inmediatas y las tardías. Dentro de las intraoperatorias tenemos la dificultad para localizar la tráquea cuando sobre todo cuando la anatomía del paciente no permite. Cuando son niños, cuando son cuellos cortos, cuando el paciente es un paciente que tiene gran cantidad de tejido graso, tiene un cuello muy ancho. Eso dificulta mucho la visualización de la vía aérea y la ubicación ya anatómicamente hablando al momento de la cirugía. Que tenga alteraciones o tumores o masas en la glándula tiroidea o un tumor que desplaza la vía aérea también. Hemorragia por lesión de un bajo vaso comunicante anterior, una rama de la inominada, una rama aberrante de las yugulares anteriores o de los brazos pretiroides. Son por lo general la tiroidea superior y los vasos aberrantes de esta son los que normalmente dan lesiones. Y se traduce en una hemorragia y el neumotoras en el momento en el que se realiza la incisión y por disección se puede realizar una lesión a nivel de la pleura y esto permite el ingreso de aire dentro de la cavidad torácica. Dentro de las intraoperatorias, el neumomediastino, paro respiratorio, edema pulmonar agudo, parada cardíaca, reflejo y vegetativa por el contacto o la cercanía con el nervio vago y la fístula tráqueoesofágica que también puede producirse si es que se produce lesión al momento de colocar el tráqueoesofágico dentro de la vía aérea. Como sabemos, en la parte posterior de la tráquea está el esófago, se puede lesionar en el momento de colocar el tráqueoesofágico y se va a evidenciar por lo general al momento que el paciente se retira el tráqueoesofágico o cuando intenta deglutir o ya alimentarse por vía aérea. Lesión en el cartílago cricoides o los nervios laringeo recurrentes que también se puede observar. Dentro de las posoperatorias inmediatas tenemos pues la hemorragia posoperatoria, el enfisema subcutáneo. Este por lo general se ve cuando se realizan cirugías mucho más grandes de la tráquea, cuando se realizan plastias o cuando se realizan cirugías de laringe. Es muy común observar este enfisema subcutáneo. El desplazamiento de la cánula o del tubo ya sea en forma caudal o hacia afuera. La oclusión del tráqueotoma por coágulos o secreciones también es muy común, sobre todo cuando el equipo que está a cargo del paciente no maneja vía aérea, no tiene conocimiento acerca del cuidado de esto. Disfagia, reflujo gastroesofágico y pues la infección de la herida como todo procedimiento. Dentro de las complicaciones tardías tenemos afonía, la formación de un granuloma, sea en la tráquea o sea en la herida, en la ostomía. Estenosis laringotraqueal, sobre todo esto se produce cuando el balón se mantiene insuflado más allá de la presión venosa y linfática permitida de la tráquea, que son de 10 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, el mantener el balón insuflado con una presión superior a 10 milímetros de mercurio ya le da un 40% de probabilidades de tener isquema y por lo tanto desarrollar una cicatrización alterada, una cicatrización mala y va a formar un granuloma o una estenosis laringotraqueal. Hemorragia tardía, fístulas tráqueas esofágicas tardía, que es las que les mencionaba, y una cicatrización defectuosa tardía y las alteraciones estéticas, pues lógicamente en la ostomía al momento de que eventualmente al paciente se le retire el tráqueotomo, la herida va a quedar en la piel. Vamos a hablar acerca de lo que es el COVID con la tráqueotomía. Esto lo que les he hablado es una tráqueotomía que podríamos realizarla o la técnica que utilizaríamos en un paciente no COVID o en una época que no sea de pandemia. Aquí tenemos un estudio realizado en junio del 2020 acerca de una tráqueotomía electiva en los pacientes con COVID-19, a quién se le hace, cuándo se le hace, y acerca de una experiencia temprana, porque ya sabemos que más o menos de marzo a abril fueron dos meses en donde Europa estuvo un poco más complicada con la pandemia. El resumen de esto, o la conclusión más importante de este estudio, es que la tráqueotomía tiene que ser realizada a partir del día 14 de intubación. Hablábamos de una tráqueotomía tardía. El tiempo promedio que tuvieron estos pacientes entre la intubación y el fallecimiento fue de 21 días. En estos tiempos, en junio del 2020 a abril del 2020, se hablaba mucho de una tráqueotomía tardía, al contrario de lo que ya vamos a ver posteriormente. En este estudio habla acerca del aspecto o la vía, cómo es el estado de los otorrinolaringólogos durante el COVID-19, en una forma preventiva y de precaución, cuáles son las medidas que debemos tener. Se recomienda que los pacientes, los profesionales, perdón, de otorrinolaringología mejoren el privado, es decir, la sospecha en pacientes con síntomas nasales, con síntomas faringios y señales que pueden hacer que el paciente se sustentan todo lo que son cirugías en forma electiva y solamente se detengan las que son cirugías de emergencia y son cirugías que no meritan la realización para la facilidad o el mejoramiento del estado hemodinámico o emergente del paciente. Nada electivo. Las indicaciones para la tráqueotomía durante la pandemia se consideran muy cuidadosas porque vamos a hacer, hay que evitar la apertura innecesaria de la vía aérea y sobre todo la generación de aerosoles. Ahora, ¿cuál es el riesgo para los profesionales en otorrinolaringoscopía? Es sobre todo en la realización de la nasoendoscopía y la laringoscopía. Para los otorrinolaringólogos, la mayoría de los exámenes o valoraciones o estudios que nosotros hacemos requieren de un contacto directo con la mucosa de las vías respiratorias, sobre todo en la posición cara a cara, más aún en el momento en el que realizamos una tráqueotomía, sea en paciente despierto o sea en paciente dormido. Las medidas preventivas, pues el screening en los pacientes, mayor cantidad de sospecha, todo paciente que necesita una tráqueotomía va a tener una sospecha de COVID físico. No hay cómo confiarse de cualquier rinorrea, cualquier heritema nasal, cualquier signo que nos haga pensar en que el examen físico puede ser de un paciente que no necesite un diagnóstico o que no tenga un diagnóstico definitivo de COVID. Para esto siempre vamos a sospechar y en la medida de lo posible, pues enviar a hacer una PCR. El manejo médico, pues identificar bien a los pacientes quienes realizan o quienes necesitan de una consulta presencial y quienes tienen medicina y lógicamente la cirugía emergente. Todo esto nos lleva a pensar en qué equipo vamos a necesitar para manejar un paciente con COVID. Nosotros, los rinolaringólogos. Las medidas preventivas, pues igual hablamos del tratamiento que vamos a manejar, si es clínico o es quirúrgico y en quiénes va a ser quirúrgico. El uso del equipo de protección, el equipo de protección va a necesitar llevar un gorro, gafas, visor, mascarilla N95, mascarilla T100, full face, doble par de guantes, una bata quirúrgica, aparte del equipo de protección desechable que va por debajo, cobertores de zapatos y un tercer par de guantes al momento de realizar el procedimiento. La tracheotomía durante su consideración durante la pandemia, pues hay estudios que hablan de que se puede realizar una tracheotomía temprana considerada entre 5 a 7 días post-intubación. ¿Cuáles son las ventajas de realizar esta? Reduce la ventilación de espacio muerto, la resistencia a la vía aérea, el uso de sedantes, disminuye la incidencia de sepsis por ventilación mecánica y neumonía, y sobre todo disminuye el tiempo de uso del ventilador mecánico. Es lo que ha hecho que en los últimos meses a partir de agosto o septiembre del 2020 hasta la fecha, todos los hospitales y todos los profesionales que realizan la tracheotomía desde médicos intensivistas, otorrinos o cirujanos, empecemos a realizarla en forma temprana por las ventajas que tiene hacerlo tanto para los pacientes como para el hospital. No es recomendable realizarlo en paciente traumatizado o en paciente ya con una neumonía, en ello sí, en una manera mucho más temprana. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener para realizar una tracheotomía durante la pandemia? Que tiene que ser realizada por un cirujano experto, menor cantidad de personal en sala, y ya no hay cómo ingresar dos o tres posgradistas. De hecho, hay estudios que ya les voy a hablar más adelante, que establecen que tiene que estar el médico tratante, el médico o el cirujano más experto, y un otorrinolaringólogo igual o un posgradista de años superiores o el último año como ayudante dentro de la cirugía o dos intensivistas. El menor tiempo reducido, misma técnica usada siempre por el cirujano, no es momento para evaluar la técnica que escuché en un webinar, que leí en un libro, o que me recomendó un colega. Y no, la misma técnica que he realizado durante todo el tiempo que me he tocado hacer tracheotomía es la misma que voy a hacer durante todas las veces que me toque hacer este procedimiento y valorar el riesgo paciente dependiendo de cada caso. Este es un estudio acerca de la tracheotomía realizada a pie de cama en la época de COVID. Este es un estudio de septiembre del 2020. ¿Qué es lo que nos habla aquí? Este fue un estudio realizado en 125 pacientes y que tuvieron los siguientes criterios de inclusión. Todos fueron mayores de 18 años. Todos de ellos fueron con un diagnóstico confirmado de COVID sometidos a ventilación mecánica y que tenían la indicación de tracheotomía. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? El 53% de los pacientes necesitaban obligatoriamente de una tracheotomía. Esta fue realizada en un promedio el sexto día desde el ingreso a la terapia intensiva independientemente de si estaban con una cánula a alto flujo, estaban con un zip-up o estaban con ventilador. El 71% de las tracheotomías fueron realizadas por intensivistas o trinolaringólogos. El tiempo promedio fue de 22 minutos en sala de operación. La infección del estómago, de la ostomía y el sangrado fueron reportados en dos pacientes en el caso de la infección y el sangrado en siete pacientes y fueron controlados. La relación entre la presión arterial de oxígeno y la FIO2 fue mucho más bajo al final de la tracheotomía. Es decir, los pacientes tuvieron unos buenos resultados al realizar a pie de cama la tracheotomía. En esta tabla vamos a ver acerca de las características de los pacientes en quienes fueron realizados. Lo más relevante es que la mayoría de los pacientes fueron hombres. La relación entre la presión arterial de oxígeno y el FIO2 era de 97.9% y los pacientes que sobrevivieron fueron mucho más que los que fallecieron realizando una tracheotomía temprana en un 86.4%. En cuanto a los datos de la tracheotomía, la duración del procedimiento fue de 22 minutos. El tiempo de la tracheotomía, contando en el número de días, fue de seis días, como ya les dijimos. El otorrino lo realizó en 19 casos y 49 casos en 49%, 47% los intensivistas y 19% los otorrinolaringólogos. La tracheotomía en el momento de la salida del paciente de la tracheotomía estuvo presente en el 39% de los casos. En cuanto a la relación entre los estados del paciente o los parámetros respiratorios antes y después de la tracheotomía, la relación entre la presión arterial de oxígeno y el FIO2 24 horas antes del procedimiento estuvo entre 135.8% más menos 51.3%, mientras que 24 horas después de la cirugía estuvo entre 132 más menos 50.7% con un valor de 0.013%, lo cual demuestra que es estadísticamente significativo, al igual que el porcentaje general de la FIO2 que varía en 65.9% a 67% 24 horas después de la tracheotomía. La tracheotomía. Hablando de la seguridad y el pronóstico de las tracheotomías, tanto la técnica quirúrgica habitual como la percutanía. Este se realizó un estudio en 27 pacientes donde establecieron que las indicaciones para una tracheotomía tiene que ser el fallo en el huelín respiratorio, la ventilación mecánica por mucho tiempo y la inhabilidad para el manejo de secreciones en los pacientes o cuando los pacientes no eran candidatos o habían tenido ya dos o tres fallos en la intubación. ¿Cuáles son las consideraciones a tomar en cuenta? Pues que sea un cuello favorable. Un cuello favorable es un cuello que tenga una longitud habitual, que no tenga mucha cantidad de tejido graso, que sea un cuello largo, que puede identificarse las estructuras anatómicas. Esto se denominó que es un paciente candidato para una tracheotomía. El cuello no favorable es un cuello corto, un cuello ancho, con abundante tejido graso, con masas que no permiten, o una tiroides es muy probable que no permite identificar anatómicamente la vía aérea. En ello se determinó que es necesario una tracheotomía abierta. El equipo médico realizó todos los procedimientos, fueron dos otorrinolaringólogos, utilizaron N95, gorro, visor, gafas y un equipo de protección de tres o cuatro. ¿Cuáles fueron las características de las variables analizadas entre la tracheotomía abierta, que es la tracheotomía habitual, o la precutánea? Pues en cuanto a la edad, pues casi estuvo similar, entre 67 más menos 12.7 años y 67 más menos 9.5 años. El tiempo de intubación igual estuvo muy similar. Lo importante aquí, lo determinante, es el tiempo en cirugía. La precutánea se tardó 8.7 minutos, mientras que la tracheotomía abierta 19 minutos, y en el estudio anterior que observábamos se tardaron 22 minutos, lo cual es mucho tiempo. En ellos tienen un valor de P de 0.001, es decir, que hay una significancia estadística, es estadísticamente significativo. que la tracheotomía precutánea es mucho mejor que la tracheotomía abierta. También fue valorado la escala de SOHO para la morbilidad y mortalidad del paciente, donde no hubo significancia estadística, al igual que las comorbilidades, el tiempo de intubación y el tiempo en el que se hizo la ventilación mecánica. Como les dije, pues la única diferencia significativa es con el tiempo que tomó la cirugía. En este estudio, digamos, en este gráfico, se observa que el score de SOFA es un predictor acerca de la evolución de los pacientes. Los pacientes quienes fallecieron 7 días después de la tracheotomía tuvieron una valoración de SOFA mucho mayor comparada con los pacientes que sobrevivieron. Estos valores son presentados como una media, un balance intercuartil con un rango de 95% de confianza y hay que recordar que esta escala es la escala acerca del fallo orgánico secuencial. La tracheotomía más temprana definitivamente determina ventajas potenciales. Mejor manejo de las secreciones, una succión mucho más fácil, mayor comodidad para el paciente, puede facilitar el destete de la sedación intensa, la duración reducida en el requerimiento del soporte del ventilador mecánico y la disminución, sobre todo en la estadía en la unidad de cuidados intensivos. Este puntaje de esta escala, de este score, sirve como marcador pronóstico previo a la tracheotomía. Este fue un buen predictor de mortalidad en los pacientes con COVID-19 realizados en ese estudio. A continuación, vamos a hablar acerca de un estudio realizado en abril del 2020, en donde habla acerca de las recomendaciones de una guía de práctica clínica. Sergio estableció algunos criterios en cuanto a la planeación, a la cirugía o incluso a la realización del procedimiento. El equipo, pues el equipo debe utilizar un equipo de protección completo. El lugar de referencia tiene que ser realizado en un lugar que tenga presión negativa, que sea un lugar aislado. Hay que considerar la utilización de una cobertura laminar, que ya les voy a hablar. Y el paciente, en cuanto al paciente, pues las necesidades o los requerimientos, o si es que el paciente es candidato o no, realizar una traquetamiento terapia. Sobre todo con el tiempo de evolución del paciente y el pronóstico del paciente. Como ya vimos anteriormente, el score de SOFAR. El equipo, el equipo, pues este tiene que ser realizado en una zona limpia, como ya habíamos dicho. Tiene que utilizarse de preferencia un tracheotomo no fenestrado para evitar la aerosolización o la eliminación de mayor cantidad de aerosoles. Entonces, en cuanto al equipo que maneja la vía aérea, pues este es un equipo que facilita la eficacia de la apertura de la vía aérea y el mantenimiento. Esto tiene que ser realizado por un cirujano de cabeza y cuello, un otorrinolaringólogo, un médico intensivista. Debe estar presente también un médico anestesiólogo, que es el que va a confirmar de que la vía aérea esté mantenida. Cuando, pues esto es semi-electivo, depende del estado del paciente y hay que valorar el estado de cada paciente. En cuanto al día de la cirugía, pues todo el equipo tiene que estar preparado antes, hablando de lo que es un checklist. Hay que confirmar que el paciente necesita la tracheotomía. Además, el manejo de la vía aérea, pues es manejado con círculo cerrado, perdón. La presencia o no de un anestesiólogo también es necesario. Y sobre todo la utilización de relajantes musculares para reducir el riesgo de la tos al momento de la apertura de la vía aérea. El equipo, igual el equipo, hablando del equipo de protección, pues se tiene que hacer una lista de checklist para el ingreso, la salida del personal y el equipo que se va a utilizar dentro de la cirugía. El paciente, pues hay que asegurar que el paciente tenga a su lado el equipo médico y el equipo de enfermería que le va a asistir y también el equipo de anestesia. Y el realizar la tracheotomía, hay que avisarle y hablar, presentar al paciente y realizar el circuito de cirugía segura. Al momento de ya realizar la apertura de la vía aérea, hay que informar al anestesiólogo para que haga, aunque ponga un poco más de medicación, para asegurar una parálisis. Bueno, más que una parálisis, una relajación muscular para disminuir la producción de la tos. Hay que preoxigenar al paciente porque al momento de realizar el cambio entre el tubo endotraqueal y el tubo de la tracheotomía, hay que realizar un periodo de apnea en el ventilador, que lógicamente es manejado por el anestesiólogo, y eso nos va a permitir disminuir en forma sustancial la cantidad de aerosoles que se van a liberar al momento de realizar el cambio. Al momento en que nosotros vamos a realizar la apertura de la vía aérea, hay que avisarle al anestesiólogo. Se le sugiere que por favor aumente un poco la presión en el balón y que al momento de realizar esto, antes de realizar un aumento en la insuflación del balón, se dirija el tubo endotraqueal un poco más abajo de lo habitual y que incluso se haga una intubación selectiva del pulmón derecho, se insufle un poco más el balón y durante este procedimiento se aumenta la cantidad de oxígeno, se haga una preoxigenación. En ese momento se hace la apertura de la vía aérea. Una vez que está hecha la apertura de la vía aérea, se hizo en mostasia, esos pequeños vasos que pueden haber en la estructura como tal de la trachea, se realiza el retiro del tubo endotraqueal y la colocación inmediata del tracheotomo. Con eso evitamos que se produzca aerosolización al momento de realizar el cambio del tracheotomo del tubo endotraqueal. Después del procedimiento, pues hay que hacer, dependiendo del estado del paciente, la aspiración de secreciones se tiene que hacer exclusivamente con una cánula o con una sonda para succión. No podemos experimentar con otro tipo de sondas, tiene que ser con circuito cerrado obligatoriamente para asegurar el ambiente del paciente en la sala o en el área de cuidados intensivos. Además, se tiene que recordar que al momento de aspirar las secreciones, la sonda entra solamente 10 centímetros. El tubo del tracheotomo, la cánula, mide solamente 10 centímetros. No podemos irnos más allá de los 10 centímetros porque enseguida vamos a tocar la mucosa de la trachea y al momento de tocar la mucosa de la trachea vamos a producir tos. Por lo tanto, va a haber un aumento de secreciones, un aumento de aerosolización y no nos va a ayudar. En cuanto al cuidado de enfermería, sobre todo con heridas, es importante tener cuidado con el manejo y la manipulación de este. El cambio del primer tracheotomo, este se tiene que trasladar por lo menos a 7 o 10 días, a pesar de tener el flap de conexión entre el ataque y la piel, se tiene que esperar de 7 a 10 días. Ahora, finalmente vamos a hablar acerca de una revisión sistémica de guías acerca de la tracheotomía en pacientes COVID. Si ustedes buscan en PubMed, hay dos revisiones sistemáticas y esta es la que me pareció un poco más adecuada para lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo y nos va a permitir saber o tener las dudas o aclarar un poco más las dudas que tenemos acerca de cuándo realizarla, en quién es realizar, cuándo posponemos una tracheotomía o qué tan temprano hacemos el primer cambio. Entonces, en estas tablas vemos los estudios que fueron realizados a lo largo de un periodo de un año casi y en algunos casos solamente 6 meses porque fueron valorados hasta septiembre, se recibió el último estudio. Lo más importante es la Sociedad de Otorrinolaringología del Reino Unido, que era la que vimos anteriormente, esto estableció que la tracheotomía, la indicación, es un procedimiento semi-electivo, depende de cada paciente. Hay que considerar el riesgo-beneficio de cada uno de ellos y sobre todo hay que acordarse del periodo de apnea al momento de realizar el cambio del tubo endotraqueal al traquetón. El equipo de protección, no hay discusión, tiene que ser un equipo de protección completo y tiene que ser por lo menos en nivel 3 o nivel 4. ¿Cuál es la técnica que se prefiere? La tracheotomía puede ser abierta, puede ser percutánea dependiendo de los locales, de los factores locales, como por ejemplo, tengo o no tengo equipo para hacer percutánea, mis cirujanos, mis otorrinos, mis intensivistas saben hacer una tracheotomía percutánea, la han realizado con total seguridad de poder decir voy a realizar una tracheotomía percutánea tal cual como podría ser una tracheotomía abierta. Recordemos que una de las indicaciones y de las recomendaciones era que el cirujano que realiza la tracheotomía sea un cirujano experto y que la misma técnica que él haya utilizado la utilice durante toda esta época de la pandemia. Entonces, si el rinolaringólogo, el cirujano de cabeza y cuello, el cirujano general o el intensivista hace tracheotomías abiertas con incisión horizontal, con incisión vertical y la vía aérea la abre con una H y hace flap, pues así tiene que hacerla en todos los pacientes. El equipo, pues solamente los esenciales. ¿Cuáles son los esenciales? Debe haber una enfermera circulante, debe haber un cirujano, sea este intensivista, otorrino o cirujano de cabeza y cuello. El ayudante puede ser un posgradista de niveles superiores, jerárquicos superiores, un R3, un R4, dependiendo del área en donde estemos o del lugar en donde estemos, o un otorrino o laringólogo, es decir, un colega o un cirujano ya establecido. De preferencia, el lugar de la cirugía tiene que ser un lugar que tenga un área que tenga presión negativa o que sea un cuarto aislado, no un cuarto que comparte con otros pacientes. Entonces, esto es un poco más complicado poder cumplirlo porque en el país, a menos de que me equivoque, no hay un lugar que tenga exclusivamente un área de presión negativa. El área de un cuarto aislado, un quirófano, solo para ellos es posible en algunos lugares, en algunos hospitales, no hay cómo hacerlo en todos los hospitales. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener después de la tracheotomía? Esto, como ya les había hablado, los circuitos cerrados obligatoriamente. Y el primer tubo se cambia de 7 a 10 días después de la tracheotomía. Además de esto, se puede utilizar un filtro HME, que es un filtro especial que ayuda a limitar aún más la aerosolización en el paciente, sobre todo la salida al momento de la situación. Por las consideraciones, pues hay que crear un equipo de vía aérea de COVID. Es decir, siempre va a ser el mismo equipo el que está encargado de realizar las cirugías. Habitualmente en los hospitales se generan estos equipos de vía aérea o estos equipos de COVID y se mantienen durante a veces semanas o un mes dependiendo de la carga de pacientes. Al momento que estamos ahorita, probablemente por el burnout o por la cantidad de tracheotomías que es necesario realizarse, se mantienen una especie de turnos en donde el mismo tratante, la misma enfermera, es el encargado de realizar las tracheotomías durante ese periodo de tiempo. La decanulación se va a realizar cuando el paciente sea COVID negativo y se ha movido ya a un área de recuperación de COVID-19. En cuanto a la seguridad, al estudio realizado para la seguridad del proyecto de seguridad nacional de tracheotomía, este es un estudio realizado en marzo igual del 2020 en donde la tracheotomía idealmente tiene que ser realizada en los pacientes COVID-19 pero negativo. Esto es algo que nosotros también vivimos, hablando por mí, en los hospitales en donde realicé la rotación del pulgado, se veía esto. Se necesita que el paciente sea COVID negativo en algunos de los casos. En otros de los casos fue inminente, había que realizarlo en pacientes COVID positivos. Para los pacientes que tienen alto riesgo de una extubación fallida, la tracheotomía puede ser considerada, como les dije, esto es una de las indicaciones para realizar tracheotomía. El equipo de protección completo. La técnica no diferenció una sobre otra. Igual, el equipo menos posible es el ideal. El lugar en donde se va a realizar la tracheotomía, de preferencia en una UCI aislada o que tenga presión negativa. El tipo de disección. No hubo diferencia entre horizontal o vertical. El cuidado post-tracheotomía, los mismos que ya han sido indicados. Y los pacientes en los que haya sido realizado por situaciones de cáncer o por alguna otra infección, una laringectomía, estos pacientes necesitan de esta membrana HME o de este filtro HME para el mantenimiento de los pacientes. En Estados Unidos, el sistema de salud de Henry Ford en Estados Unidos en marzo del 2020 también hace un estudio y en este estudio las indicaciones para COVID les pone que sea en caso de que sea emergente, en caso de que sea electivo cumpliendo los criterios. Se puede proponer a discusión de los médicos o en un staff médico si es que se realiza o no se realiza la tracheotomía en determinado paciente. La decisión tiene que ser confirmada por dos médicos intensivistas y aquí el resultado de COVID-19 es necesario para considerarle a un paciente candidato para realizar una tracheotomía. En los pacientes en los que haya alto riesgo o dos documentaciones de COVID-19 negativos, estos tienen que ser realizados una nueva PCR de 48, 72 horas después del primer test. En los pacientes dentro de la unidad de cuidados intensivos, pues es una decisión multidisciplinaria, depende del estado del paciente. Los cuidados generales, un circuito cerrado, máscara N95-100, visor obligatorio, gorro igual, todo lo que es equipo de protección, bata, pantalón, camisa desechable, lógicamente el overol. Además de esto, hay que tener una persona que esté afuera el momento en que nosotros nos retiremos del equipo para que nos haga un checklist el momento de retirar el equipo porque como ya sabemos, lo más importante no es la colocación del equipo, sino el retiro del mismo. La técnica, cuando sea posible realizar una tracheotomía precutánea a pie de cama, es mucho más preferible a realizar una tracheotomía abierta. Como les dije, esto depende del hospital en el que estemos, del equipo con que tengamos y del equipo quirúrgico con que tengamos. Hay que considerar una tracheotomía abierta o cerrada dependiendo del estado también del paciente y de la anatomía del paciente. En el equipo quirúrgico, el menor equipo quirúrgico posible, en Estados Unidos, en este estudio que hablo, establece que el mejor lugar para realizar la tracheotomía es el quirófano. En la disección no hubo problema. La tracheotomía en los cuidados post tracheotomía no se realiza el cambio a menos que sea clínicamente necesario. Lo que hay que recordar es que hay que evitar o hay que revisar la ostomía, el estado de la cánula para evitar lo que es salida de líquido innecesario o en forma normal, sea sangre, sea secreciones o sea contenido purulento. Hay que evitar desconectar el circuito cerrado, solamente tiene que ser la utilizada la succión en la misma cama del paciente, no en otro lado, es decir, no mezclar. Y como una regla, los pacientes COVID-19 positivos que no puedan ir a tracheotomía, por lo menos tienen que ir a una visualización específica o a un cuidado específico para que al momento en el que ya sea inminente la realización de la tracheotomía tengan el equipo necesario cerca. O cuando haya una inhabilidad para realizar la intubación, pues habrá que hacer una tracheotomía o una tracheotomía de emergencia. La decanulación del paciente, esta tiene que ser hecha lo más tempranamente posible hablando médicamente, es decir, hay que valorar al paciente cómo está la laringe, cómo está la movilidad de las cuerdas vocales, el paciente defiende o no defiende la vía aérea, cómo está la deglución del paciente, hay que hacer un test de deglución, hay que realizar una laringoscopía para visualizar la movilidad de las cuerdas. Recuerden que una de las complicaciones al realizar la tracheotomía era la lesión de los nervios laringios recurrentes y una revisión anatómica, recuerden que los nervios laringios recurrentes es uno de los que realiza o facilita la movilización de las cuerdas vocales a través de los músculos laringios. Entonces no es tan sencillo realizar una decanulación a un paciente, hay que ver si es que el paciente tolera y sobre todo si es que hay o no una estenosis tanto glótica o subglótica del paciente consecuencia de la cicatrización de la tracheotomía, ya sea un granuloma o sea una estenosis producida por una excesiva presión que hubo en la traca al momento de mantener el balón insuflado. Continuando en este estudio, hay un estudio de la Universidad de California en San Francisco en marzo del 2020, igual, en donde él habla acerca de que el tiempo de la tracheotomía en los pacientes con COVID-19 es desconocido, es decir, no hay cómo establecer qué paciente se hace, en qué día se hace o identificar definitivamente que el paciente con COVID-19 que necesita tracheotomía lo puede hacer hasta el día 10. Pasado el día 10 ya no, eso no hay cómo establecer porque depende de cada caso y en la mayoría de las circunstancias los pacientes deben tener dos PCRs COVID-19 con resultado antes de realizar la cirugía, cosa que es un poco más complicado como ya podremos saber. El equipo de protección, todo el equipo de protección que sea posible, la técnica no establecieron diferencia, al igual que el team quirúrgico, el lugar de la cirugía, es decir, si es de cama, es en la terapia, es en lugar aislado, presión negativa, quirófano, el tipo de disección pues tampoco fue establecida como una en específico y los cuidados post tracheotomía, los mismos que son habitualmente realizados en los pacientes con una tracheotomía habitual, es decir, aspiración de secreciones cada dos o tres horas. Normalmente cuando no hablamos de un paciente COVID, nosotros siempre hacemos el recuerdo de la sonda de succión. Lo primero que ya les había mencionado es que la sonda de succión entra solamente a 10 centímetros, es más o menos la longitud del dedo índice de la mayoría de las personas, entra solamente a 10 centímetros y entra abierta y sale cerrada la sonda, es decir, el lugar en donde se presiona. Pero como en pacientes COVID estamos hablando de que hay un circuito cerrado todo el tiempo pues solamente 10 centímetros y sale enseguida. No podemos irnos más abajo, no podemos estar moviendo la sonda porque eso va a estimular a que el tracheotomo se mueva y toque contra la tráquea y por lo tanto estimula la mucosa de la tráquea y provoque mayor aerosolización, va a haber resistencia al momento de tener el ventilador conectado con el paciente, no va a tener una ventilación adecuada del paciente y sobre todo la tos le va a provocar dificultad a la persona que está limpiando las secreciones de poder mantener un tráqueo como verdaderamente limpio. Y las otras guías, pues los guías que manejen en el hospital para el manejo de una vía aérea segura. En cuanto a la Sociedad Española de Otorrinolaringología y de Cabeza y Cuello hace un estudio en abril del 2020 en donde las indicaciones para los pacientes con tracheotomía son las mismas que se han manejado durante todo el tiempo. Asegurar la vía aérea, mucho tiempo en ventilación, es necesario que el paciente ya vaya saliendo del ventilador, hay mucha resistencia, necesitamos reducir esa resistencia ventilatoria. Y las precauciones generales, un equipo de protección completo como ya habíamos hablado, obligatorio una N95, tal vez un equipo de protección dos o tres, pero definitivamente utilizar tres y cuatro, doble guante e incluso algunos hablan de utilizar un tercer guante para realizar la cirugía. Retiramos esos guantes y con esos guantes terminamos de manejar todas las cosas que estén alrededor del paciente, sea que lo hagamos a pie de cama o sea que lo hagamos en quirófrica. Y lógicamente el visor y las gafas. Realmente es muy, muy difícil poder realizar una cirugía con todo ese equipo de protección. Es inminente que por más que le pongamos jabón, por más que sigamos los trucos del personal médico que trabaja directamente en COVID, es muy complicado poder realizar un trabajo como turrinos porque necesitamos incluso adecuar el visor que vamos a utilizar para el frontoluz. Recuerden que el frontoluz es un cintilla básicamente que tiene un foco y una luz especial con modificaciones en el rango de la luz y es muy difícil manejar eso dentro de la terapia intensiva. Entonces hay que tener un cuidado bastante alto con lo que es las indicaciones para la tráquea, asegurar todo el equipo en ese rato. No podemos estar ese rato yendo a buscar el traquetomo o probar el traquetomo y que no sirva. Siempre hay que tener dos traquetomos en la mesa de quirófano o al pie de cama del paciente para asegurar que este sirva porque no hay cómo mantener la vía aérea innecesariamente abierta durante mucho tiempo. Como siempre y como hemos visto en todos los estudios, mínimo personal dentro de la sala de operaciones es ideal. No puede haber más personas de las que deben estar. En lugar de la cirugía, pues el quirófano, la terapia intensiva con presión negativa. El tipo de disección hay que evitar todo lo que produzca distermina en el paciente, que sea estéticamente no aceptable, que tenga una mala cicatrización o intentar hacer una disección vertical pero que no puedo realizar la disección bien y le hago abierta. No, no podemos. El cuidado post-traquetomía, pues el primer cambio del primer traquetomo, este incluye, este incluso, este estudio, la sociedad española lo establece que tiene que ser de 14 a 21 días, ya no de 7 a 10 días, sino mientras más tarde, mucho mejor. Utilización de los filtros de HM obviamente recomendados y hay que mantener el balón insuflado. Recuerden que hay una presión linfática y una presión venosa de la práctica que no podemos sobrepasar, que son de 10 a 15 milímetros de mercurio como máximo. Y recuerden que mantener ya en 12 milímetros de mercurio durante más de 3 días provoca o da un 40% de probabilidades de desarrollar una estenosis laringotraquial. A medida que va pasando, mientras mayor tiempo está intubado el paciente, hay mayor probabilidades de estenosis, lo cual hace que el paciente probablemente tenga que utilizar larga edad con un traquetomo, porque posterior tiene que mantenerse con el traquetomo 6 meses, hay que hacer valoraciones de la laringe, hay que valorar la posibilidad de rehacer una reapertura o una dilatación de la tracta o una dilatación de la laringe que no siempre funciona, o la utilización de un tubo en T, que es básicamente un tubo que mantiene como un estén, que mantiene la vía abierta más tiempo y evitar que se estenose. Pero eso, primero no hay aquí, que es el tubo en T de Montgomery, que no hay mucho en el país, que es muy caro, hay muy pocos, y eso realmente no está accesible para todos los pacientes. Entonces, hay que tener mucha consideración con el balón y sobre todo con la presión del balón con el que está insuflado. La Asociación Laringológica de Gran Bretaña, en abril del 2020, también habló acerca de estos estudios en traquetomía y ellos hablan que la traquetomía puede ser indicada en todos los pacientes que tengan menos de 14 días de ventilación. Se considera que debe haber un checklist de pacientes que van a necesitar traquetomía y quienes van a realizar la traquetomía. El paciente no debe tener una subida en la cascada inflamatoria, hay que controlar los tiempos de coagulación, no podemos hacer en un paciente que tenga tiempos de coagulación extremadamente elevados, en donde realmente no haya cómo realizar una cautilización. Es imposible realizar esto en los pacientes, debe tener controlados los valores de, obviamente, de hemoglobina y de hematocrito, porque no hay cómo lanzarse a hacer una traquetomía en pacientes que estén recuperándose de una anemia o que tengan una anemia marcada. Y, aparte de eso, es necesario también hablar del equipo de protección, como ya habíamos hablado, pues un equipo de protección completo, un máscara con visor, y hay que considerar también los visores completos o los hoods. La técnica, pues, establece una específica, y aquí sí establece quién debe ser el equipo. Entonces, tiene que ser un médico tratante, un médico posgradista o un médico que esté mejorando sus técnicas, el equipo de enfermería y un médico tratante de anestesiología. Aquí sí establece que son las cuatro personas que deben estar dentro de un quirófano. Tiene que ser realizado en un quirófano o en una unidad de cuidados intensivos con presión negativa. Hay que minimizar el uso de todo lo que es electrocoagulación, cauterio vipular, para evitar la aerosolización. Y en el cuidado post-traquetomía, pues hay que hacer el control de todo lo que es el balón de insuflar. Y el primer cambio del traquetomo se realiza a partir de las cuatro semanas. Miren que a medida que va pasando a los estudios, en marzo hablábamos de que el traquetomo se cambia la primera vez de siete a diez días, y ahora ya hablamos de que el traquetomo se cambia ya no en catorce días, sino en cuatro semanas. Y hay que controlar también el staff, es decir, después de la cirugía o el equipo de COVID que habíamos hablado, hay que controlarles a ellos. ¿Cuántos de ellos salieron COVID positivos después de haber realizado procedimientos? O controlar la salida del personal, el retiro del equipo sobre todo, y el control y el aislamiento de estas personas. Finalmente, hablamos de estos estudios, en donde la sociedad española y francesa hablan igual en marzo y en abril del 2020, el estado de COVID del paciente, en la sociedad española ya habla de que tiene que ser COVID-19. En cambio, en la sociedad francesa habla de que el paciente puede ser COVID positivo o sospechoso de COVID positivo, y cuando todo paciente tiene que ser considerado como potencialmente infectado. En cuanto a la protección de la vía aérea para los pacientes, pues un filtro de H&M, una máscara quirúrgica encima de la traca del estoma, no es posible que el paciente con tracotomía no esté con una máscara quirúrgica, una quirúrgica en la salida del tracotomía. Es imposible. Yo he visto casos en los hospitales en donde pasamos visita, y el paciente, incluso sospechoso, no se diga paciente COVID positivo, está con el tracotomía y está libre de la sala, sea una sala de recuperación, cuidados intermedios, hospitalización, incluso en terapia, en terapia es mucho más difícil encontrar esto, pero sí nos topamos con esto, en cuidados intermedios y en hospitalización. En donde el paciente que manejaba una tracotomía, tenía un tracotomía, estaba abierto, no tenía una mascarilla quirúrgica. Entonces, es importante que el equipo de enfermería, de auxiliares y de los médicos que están dentro de las áreas de tracotomía de intermedia o de hospitalización, estén pendientes de eso, porque finalmente de eso depende también la contaminación del resto del personal. Acerca de los cambios en los tubos de tracotomía y en los trabajadores de la salud, pues ya habíamos hablado. El equipo básico debe tener el globo, de blantes, gorro quirúrgico, gafas, una máscara de referencia en el 95% o full face y un equipo de protección por lo menos de FP2. Hablar también de full equipo de protección, es necesario que también tengan un equipo específico para la cabeza, es decir, el visor completamente y en cuando los cambios de la voz, para todo lo que sea valoración del paciente de la voz, es decir, de la laringe, por lo menos necesitamos un equipo básico de protección, que es la primera imagen que les puse, que es el gorro, las gafas, la mascarilla, N95 o 100, es más probable que utilicen una N95, deben tener un equipo, una ropa quirúrgica, sea desechable, o sea, de tela que se vaya a desechar después de ese procedimiento, y una bata quirúrgica y doble guante, obligatoriamente doble guante y el visor. Otro tipo de consideraciones en la sociedad española, considero que no era necesario, la sociedad francesa sí recalca que la aspiración y la succión tiene que ser realizada con circuito cerrado, y si el paciente está ventilado en un tracotoma con cánula, hay que preguntarle al anestesiólogo o al intensivista la utilización de los sedantes en los pacientes o cómo se está realizando el bloqueo neuromuscular y sobre todo el momento en que ya vaya a despertarse el paciente, que se maneje esto bien para evitar la producción de la tos en forma excesiva, sobre todo para el momento del cambio de cánula. Cuando tenemos un paciente que está despierto, que está colaborador, es mucho más fácil poder realizar un cambio de cánula con no tanta exposición, pero es más aún controlable cuando el paciente está en ventilación o por lo menos está más controlado en ventilación, porque el periodo de apnea que se realiza es mucho más realizado. El paciente que se está recuperando, que está despierto, no necesariamente nos va a entender que es una apnea, no necesariamente se va a aguantar el aire que tiene que aguantarse hasta con ver el tracotoma. En cambio, eso sí es mucho más manejable en un paciente que esté en cuidados intensivos o en cuidados intermedios con un ventilador al lado. Ahora, es relevante conocer el estado de los pacientes de COVID antes de realizar una tracheotomía. Luego de la revisión de alrededor de 150 estudios, se vio o se determinó que en los pacientes en quienes se vaya a realizar una tracheotomía lectiva es obligatorio realizar una PCR. En quienes se sospecha de la infección o no se sabe el estado infeccioso del paciente, se lo considera como un paciente COVID positivo. No se niega la realización de la tracheotomía y se recomienda siempre un equipo de protección completa. ¿Cuáles son las precauciones o medidas que vamos a necesitar para realizar una tracheotomía? Todas las guías, absolutamente todas, indican el uso del equipo completo en el 95, 100 gafas, doble guante, protección facial, incluso gafas, debido al alto riesgo de infección. Existieron en este estudio tres guías que recomiendan un respirador purificador de aire motorizado y atirar al equipo de acuerdo con las medidas de colocación y retiro siguiendo una persona que esté haciéndonos un checklist y los que son comunicados y aprobados por la CDC. ¿Cuál es el rol de las comorbilidades del paciente? Un metanálisis reciente identificó que la hipertensión, la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular son factores que determinan la mortalidad de los pacientes con COVID-19. ¿Cuáles son los riesgos relacionados con la realización de una tracheotomía en los pacientes con COVID? Después de la tracheotomía existe un mayor potencial de exposición al virus para el equipo de la UCI que realiza los procedimientos. No necesariamente realizar la tracheotomía sino también la aspiración porque estamos hablando de que está directamente la vía aérea comunicada con el ambiente externo desde un simple examen hasta la succión cambios de apósitos y otras actividades que se realizan después de una tracheotomía. ¿Existe alguna evidencia acerca de las indicaciones del tiempo de la tracheotomía que se realiza? Las guías británicas y europeas recomiendan una tracheotomía temprana como ya habíamos visto en las tablas mientras que las guías americanas las de Singapur y la de Sudafricana pues recomiendan un tratamiento mucho más conservador es decir mucho más tardío pero las consecuencias a posterior son mayor estenosis mayor granuloma menos posibilidad de decanulación del paciente o definitivamente cuando se tenga una PCR negativa que pues a mi criterio personal esto hace que el paciente tenga mucho peor pronóstico tanto focal como ventilador. Sin embargo la mayoría de los estudios pues como hemos visto a lo largo de esta tabla la tracheotomía temprana tiene muchas ventajas acerca de la disminución en el tiempo de estadía en la terapia intensiva. La mejor opinión o la para escoger si es que es percutánea o quirúrgica pues los riesgos de hacer aerosolización se pueden mitigar con diversas medidas específicas. Como lo que yo les había hablado que hay que hacer una intubación selectiva parcialmente hacia el bronquio derecho con el tracheotomo perdón con el tubo endotraqueal con balón insuflado antes de abrir la trachea de manera que al momento que se abre la trachea que se abre la vía aérea se cambia inmediatamente el tracheotomo con eso pues se facilita o se disminuye en algo la aerosolización de la vía aérea y esto hay que hacerlo en conversación entre el anestesiólogo y el cirujano o el otorrinolaringólogo que esté realizando la tracheotomoia. ¿Cuál es el lugar para hacer un quirófano o una terapia intensiva? Pues primero hay que pensar en la movilización del paciente desde la terapia intensiva hacia el quirófano necesitamos de más personas necesitamos de mayor equipo que las bombas no se caigan que el oxígeno esté prendido esté con el ambú realizándose a los tiempos correctos o con la bolsa mascarilla entonces es muy difícil poder realizar una movilización además hay que pensar que necesitamos de un área que tenga presión negativa y aparte de eso pues el equipo de protección del personal y también del paciente. ¿Quién debe realizar la tracheotomía? Como ya habíamos hablado menor cantidad de personas el cirujano más externo o el profesional con mayor experiencia tiene que estar asistido con un médico tratante o médico en formación en años superiores. ¿Cuáles son las precauciones que se deben tener antes de abrir la trachea? Pues reducir el porcentaje del oxígeno del aire insuflado al 21% avanzar el tubo endotraqueal como les había hablado hacia una intubación selectiva hacia el banco de derecho y insuflar el manguito para asegurar que no haya salida de aerosoles durante este procedimiento y antes de hacer la ventana tracheal pues es posible solicitar al anestesiólogo que dé una dosis extra de relajante muscular para disminuir la producción de la dosis y por lo tanto la aerosolización al momento de realizar ya la examen. Como conclusiones de esta exposición hay que recordar que para realizar la tracheotomía debe haber la menor cantidad de personas en quirófano de preferencia salas de presión negativa o salas que solamente sean utilizadas para estos procedimientos la cirugía tiene que ser realizada por un profesional más experto con la misma técnica que ha utilizado siempre en caso de preferir una tracheotomía percutánea se tiene que realizar con un tubo de doble lumen o asegurando la visualización con el broncoscopio o con el laryngoscopio digital con la facilidad de que se asegure la vía aérea y se verifica la vía aérea en forma translúcia. Muchas gracias. Muchas gracias doctora por su intervención. Los participantes si tienen alguna pregunta por favor levanten la mano para darle paso al micro. Me parece que el doctor Ban, levanten la mano. Sí. Adelante doctor. Buenas noches. Mi pregunta es bueno realmente me nace una duda el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declara pandemia al COVID-19 los estudios que usted presenta me llaman la atención porque son de abril del 2020 realmente me llama la atención porque recomienda la utilización por ejemplo lo que usted manifestaba de doble guante sin embargo pues la evidencia actual no ha demostrado que el virus se pueda transmitir por hinchazos por cortes e inclusive se cuestiona que el virus se pueda transmitir por transfusiones sanguíneas o por material fecal entonces no sé si las sociedades de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello o estudios recientes se han actualizado en esas recomendaciones en base a los equipos de protección personal muchas gracias el doble guante doc no es tanto por los pinchazos o la contaminación a través del pinchazo o la comunicación con la sangre sino es más bien por la manipulación del equipo y para asegurar que se tenga una especie de doble piel para el personal que está manejando eso porque al momento de nosotros realizar la traquetomía la aspiración el control de un epistaxis nosotros utilizamos doble guante o a veces un tercer guante porque al momento de realizar o de tener el procedimiento por el que nos llamaron se utiliza un primer guante termino el procedimiento termino de limpiar mi área recoger mi equipo separarme del paciente y hasta salir al área en donde yo voy a liberarme de todo el equipo de protección utilizo un segundo de guantes de manera que el momento en que yo topo el equipo o empiezo a sacarme el equipo de protección reduzco un poco la carga porque no es lo mismo que yo me saque el equipo que estoy utilizando porque recuerde el momento que yo expuse yo entro a la terapia intensiva con un equipo de protección con un overol con gafas con mascarilla con pesien y aparte yo utilizo una bata quirúrgica dentro del procedimiento para hacer lo que yo vaya a hacer en la terapia intensiva termino el procedimiento me retiro los guantes junto con la bata y así yo salgo de la terapia intensiva para sacarme el equipo tengo dos guantes más en la mano con ese primer par de guantes empiezo a quitarme el equipo de protección de manera que salgo con un último par de guantes hasta el final de la sala utilizando el checklist del retiro del equipo de protección no es tanto el uso de doble guante para reducir el área del pinchazo por transfusiones no es por eso es más que nada para reducir la superficie de contacto con el equipo que estuvo en contacto con el paciente de COVID y hablando del tiempo de los estudios en realidad la mayor cantidad de estudios que se observa o que yo encontré al menos hablan acerca de en agosto en septiembre en octubre las mismas o similares consideraciones que hablaron en marzo abril del 2020 hablando por las sociedades españolas de Francia de París y también las británicas y los estudios que hablan ya en septiembre en agosto en diciembre del 2020 incluso hasta enero de este año no hay muchos hablan más acerca del equipo de protección las mismas consideraciones un solo estudio me habló de un tercer par de guantes al momento de realizar la tricotomía y el equipo básico con dos equipos con dos pares de guantes en mi experiencia personal nosotros utilizamos dos equipos de guantes dos pares de guantes al entrar a la tránsula intensiva y un tercer par de guantes al momento de realizar el procedimiento muchas gracias doctora alguien más que tenga una pregunta tal vez creo que no doctora muchísimas gracias una vez más por su intervención esperamos contar con usted en próximas intervenciones muchas gracias a ustedes y felicitaciones gracias a todos y feliz noche gracias gracias Gracias.